Estoy en Florencia, al lado del Puente Viejo, que es esta parte que veis aquí detrás, y hay una historia que yo os quiero contar. Mucha gente no sabe que esto en su día, en su origen, eran carnicerías. Entonces los carniceros lo que hacían eran, pues cuando mataban a los animales o los despiezaban, echaban todas las horas al río para que el agua se lo llevara. Eso olía muy mal y los medicis se quejaban del fuerte olor que eso producía, la peste. Entonces decidieron echar todo el mundo fuera y poner joyerías, que es lo que hay ahora, dentro. Algo que era un disgusto, desagradable, se convirtió en algo de ricos. Y esto me recuerda, aunque de otra manera muy diferente, el hecho de que gracias a la sangre que Jesús vertió en la Cruz del Calvario, se nos ha prometido en la Biblia, leerlo en Apocalipsis, una ciudad que básicamente va a estar hecha de oro y piedras preciosas. No se trata del valor de la ciudad en sí, sino de cómo algo que puede ser desagradable se puede convertir en lo más maravilloso.